bueno voy a hablar sobre otro tipo de estafa que suelen hacer acá en buenos aires que intentaron de estafar a una amiga ayer y bueno el estafaron a otra amiga con el mismo en el mismo estilo entonces entonces decidí compartirlo para capaz para otra persona bueno lo que hacen es que te llaman puede ser y esto no parece muy oficial no puede ser que te llaman de era de una persona de centro de COVID de centro de salud digo otro era de claro te pueden llamar en cualquier lugar diciendo que están llamando y para hacer una encuesta o lo que sea y después te dicen que hay que durante van a mandar un código y vos tienes que decirles el código para para poder para poder comprobar la llamada entonces eso es el código que son son cinco o seis dígitos esos son es el código de whatsapp y al pasarles el código vos les das como acceso a tu whatsapp y lo que hacen es que empiezan a mandar mensajes a tus contactos diciendo como pasando por vos y diciéndoles que están en un problema y necesitan prestar plata si vos se les podrías ayudar y si vos tenés gente en tu contacto con mucha plata y de buena onda y te confían en vos te van a mandar la plata pasan una cuenta bancaria y con esa cuenta la gente va mandando plata a mi amiga le pasó que algunos amigos de ella mandó plata a esa persona y es eso la estafa así que no hay que dar tu código no hay que dar ningún código a nadie y si vos no estás seguro de lo que está pasando es mejor hablar con otra persona porque no hay que confiar hoy en día no sé no no confío en nadie ya desde que me estafaron no confío en nadie y bueno es eso así que tengan cuidado y si ustedes sepan de otro estilo de estafas pueden hagan vídeos para que la gente esté esté alerta por todas las cosas que están pasando para salvar a algunas personas chao